Vamos a conversar con la coordinadora que está también en estos momentos ya recibiendo la colecta de las personas. ¿Qué tal la acogida de la gente? Bueno, para ser muy temprano, parece que la gente sí se está poniendo de pie y está respondiendo para la colecta de hoy día. Recordar que es, digamos, la causa, el objetivo es poder ayudar a quienes están precisamente sufriendo esta enfermedad y colaborar en su tratamiento, en sus medicamentos. Sí, efectivamente, todo lo recaudado, como ya le hemos dicho anteriormente, es para cubrir el tratamiento de los pacientes con cáncer. Quimioterapia, prótesis, traslados al interior del país, tanto de ida como de vuelta. Todo es para los pacientes con cáncer. Estamos viendo que son parte de los voluntarios, son 2.000 en total, pero también vemos otro tipo de personas que participan. Sí, ahorita nos está apoyando un grupo de clavos, están haciendo llamados a la gente y están muy entretenidos con eso. Además, decir que es en todo el país, en las ciudades más importantes del Perú. Sí, tenemos ahorita casi en todas las provincias, así que esperamos que las personas sigan respondiendo a este llamado. Hay un aspecto importante, amigo televidente, que es también la colaboración que usted puede brindar al momento que es solicitada, o también a través del teléfono. Esos detalles, ¿cómo son? A ver, tenemos ahorita las cuentas del BCP, ¿no? Y tenemos los mensajes de texto mandando la palabra PONLE en mayúscula al 16, 17 y está donando 5 soles. Repita eso, por favor, para quienes, digamos, lo tengan bien claro. Mandando un mensaje de texto solamente con Movistar, con la palabra PONLE en mayúscula al 16, 17, los días 16, 17, 18 y 19. Están desplegados, entonces, este grupo del grupo Bola Roja, que están solicitando esta colaboración también a los conductores. Es el momento, entonces, de brindar su apoyo. Hemos visto nosotros la nota de Milton ayer, uno de los niños que están en el albergue de Frida Holler y que forman parte de estas personas que necesitan la ayuda. Sí, como tú bien lo dices, la nota de ayer es de Milton, pero así como ellos, hay muchos más a los que tenemos que ayudar. Ok, un llamado, entonces. Por favor, el día de hoy, jueves 16, viernes 17, cuando vean esta latita, por favor, colaboren, que es para los pacientes con cáncer. Ok, estamos aquí en el Parque Kennedy, hay otros puntos, no solamente de Lima, sino de provincias. Importante, PONLE corazón para que las personas que sufren de este mal puedan ser atendidas. Carolina. Muchas gracias, Dean, por la información presentada. Ya lo saben a colaborar, ¿no? Es muy importante que en este tipo de ocasiones donde se trata de luchar con una enfermedad tan penosa como el cáncer entre peruanos, nos unamos y podamos ayudarnos unos a otros. Ya lo saben hoy por ti, mañana por mí, están ahí, entonces, en distintos puntos de nuestro país. Ya reconocen la latita, PONLE corazón, todos a formar parte de esta campaña tan importante.